Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video Y bueno en esta ocasión les presento una pelicula que compre recientemente De hecho la tengo desde la semana pasada y no le habia hecho video hasta ahorita Y es la pelicula de los tres caballeros Finalmente aqui la tengo en DVD Esta es la edicion de 2005 Esto se los digo porque existe otra edicion de aqui de Mexico de esta pelicula Pero esa edicion incluia creo que aqui un dibujito de un disco Y dicea version en ingres y español Bueno esa edicion no me gusta porque esa la pantalla era en formato chiquito De 4x3 creo que me parece Osea de que tiene las lineas asi negras No me gustaba esa edicion Y tampoco el español era de 2.0 Y que paso entonces me esperé Y investigue un poquito mas Y me di cuenta que esta pelicula O esta edicion que sacaron de 2005 Esta si incluia Bueno incluia el español nuevamente Pero la pelicula ahora si estaba grabada Como en el VHS en pantalla grande Si las lineas negras Esto es algo muy bueno Aunque desafortunadamente La mezcla de audio No es 5.1 Es 2.0 Eso es lo unico malo de esta edicion Yo me fui con esa confianza De que esta seria la edicion en español 5.1 del sonido Y no, no es asi No viene 5.1 Es español 2.0 Nada mas Pero bueno No importa De todos modos Pues ya la tengo aqui Y esta es la unica edicion buena Que yo queria Eso se los digo tambien Porque la otra No tenia esto de aqui Que dice RTC Cuando vienen asi Es que estas si son las ediciones De Mexico Y esta si lo es Hasta te dice aqui Que tiene de material Incruido Y las especificaciones Técnicas Y la otra edicion No lo incluia Ese era el otro problema De la otra edicion Pero bueno Pues aqui esta Esto es lo que incluye De material extra Si lo tiene Pero Bueno Ya ni les digo Aquí dice que es 5.1 Y no Nada mas El ingres Si es 5.1 El español Y portugues No Es este 2.0 Y la pantalla Si es en formato grande Si las lineas negras Muy bien Vamos a ver Disco Aquí esta En muy buenas condiciones Inclusive Disco Tiene eso de ahi Como de Mickey Mouse Esto de aqui Esto me gusta muchisimo Es lo que mas me gusto De esta edicion Y aqui esta el disco No incluye folletos Yo recuerdo Que Si tenia Este Folletos Esta edicion Pero lastima Que a esta Esta persona Que me la vendio Pues no No lo tenia folleto O bueno No se lo incluyeron Pero bueno Pues aqui ya tengo La pelicula Los tres caballeros Muy buena pelicula Esta yo la veia Bastante El año pasado Yo la llegue a ver Muchisimo Me gusto La adore La ame esta pelicula Tambien se las presento Rápidamente VHS Esta es una edicion Del cassette morado Desafortunadamente No encuentro La edicion De video Visas Es muy dificil De conseguir Muy bien Vamos a hacer esto A un lado Rápidamente Para que ustedes vean El cassette Aqui esta Asi fue como Yo la vi La primera vez En este cassette Morado Y bueno Pues bueno Como les digo Ya las tengo aqui En VHS Y ahora En DVD Ambas son Primeras edicion Bueno Ediciones originales Que me gustaron Muchisimo Muy bien Pues hasta aqui Llegaria el video Suscribete a mi canal Y nos veremos pronto Adios Y nos veremos Y nos veremos Y nos veremos Gracias.